Puerta Abierta. Comunicación directa entre usted y nosotros. Ahora les contamos que en la comunidad fronteriza de Puerto Nuevo, en la parroquia Pacayacu, la Alcaldía del Lago Agrio entregó la primera etapa de la construcción de aceras y bordillos. Aquí el detalle de la información. En un ambiente de cordialidad y alegría, los habitantes fronterizos de la comunidad de Puerto Nuevo, de la parroquia Pacayacu, recibieron al alcalde del Lago Agrio Vinicio Vega, quien en compañía de la vicealcaldesa Flor Jumbo y del concejal Javier Pazmiño, inauguró la primera etapa de la construcción de aceras y bordillos. Quiero a nombre del gobierno autónomo centralizado municipal, cortar esta cinta como una señal de compromiso y de trabajo que tenemos que tener cada uno de nosotros, para el desarrollo de Puerto Nuevo, de la parroquia Pacayacu y del cantón Lago Agrio. Muchas gracias. Muy bien, pues. ¡Viva Puerto Nuevo! Los dirigentes de esta comunidad agradecieron por la atención que brinda el municipio a este sector fronterizo. Nosotros como moradores nos sentimos muy contentos, gracias al alcalde de nuestra provincia. Y lo que nosotros decimos, mejor dicho, que nosotros no nos hemos equivocado en elegir a nuestras autoridades, porque es un colectivo muy bueno que están trabajando. Nos despedimos desde el parque turístico Nueva Loja. Este es un lugar encantador, fascinante por su naturaleza. Un lugar para que usted lo visite con toda su familia. Recuerde sintonizarnos en una nueva emisión informativa por este mismo medio de comunicación y en este mismo horario. Síganos a través de nuestras diferentes redes sociales. Muchísimas gracias. Hasta entonces. Que tengan un resto de semana espectacular. Puerta Abierta. Comunicación directa entre usted y nosotros. Puerta Abierta.